No te pierdas todas las novedades y promociones del folleto de SPAR Este es llamado Precios Bomba Y estará disponible del 4 al 17 de noviembre de 2024 Y te recuerdo que puedes pausar el vídeo en plena imagen si deseas ver alguno de los productos con más detalle Solo los días 4, 5 y 6 de noviembre Café SPAR molido mezcla 250 gramos a 1,25 Atún claro de la mar en aceite de girasol pack de 3 latas a 1,50 Refresco SPAR American Cola 002 litros Precio Bomba a 0,59 a 0,30 el litro Leche de la marca SPAR Brick de 1 litro Entera a 0,89 Semidesnatada a 0,80 Desnatada a 0,76 Leche sin lactosa 1 litro de alteza Entera a 0,95 SPAR semidesnatada a 0,89 O SPAR desnatada a 0,85 A 1,79 La pechuga de pavo SPAR A 1,79 también el salami SPAR extra Solo en tiendas con charcutería asistida Buen anello a 1, Indeed La cooperativa A 1,97 A venquimos 10. O Ich ruido Voy a empezar una buena Verdad Voy a hacer Y Poco Solo en atención Tience Red A B ams Selección de higiene personal, válido del 4 al 17 de noviembre de 2024. Shampoo, grove, 400 ml, 3 variedades, gold, cabello rubio, detox, cabello graso o cabello normal, a 1,59 la unidad. Limpiador SPAR, 1,5 litros, 3 variedades, limón o pino con vialcohol o pH delicado, a 1,29 la unidad. Limpiador multiuso SPAR, pistola de 1 litro, a 0,99 la unidad o valleta AM microfibra muebles de 38 x 40 cm, a 0,72 la unidad. Y ya hemos llegado al final de este catálogo de SPAR llamado Precio Bomba. Recuerda que sus ofertas estarán disponibles del 4 al 17 de noviembre de 2024. Pero recuerdo que estaremos al tanto de todas las ofertas que encontremos en los supermercados y en la web. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por ver el video.